¡Me parece el colmo, Caro! ¡Es increíble que esta peluquería sea tan cara! ¡Tranquila, Diana! ¡Estás exagerando! ¿Qué te parece si buscamos en Internet una manera de cortarnos el cabello nosotras mismas? ¡Excelente idea, Caro! ¡Vamos a ver! Yo creo que lo más fácil es buscar un tutorial en video, así que empecemos por YouTube. ¡Mira a esta chica! Parece que lo explica muy bien. Dice que primero hay que lavarse y cepillarse muy bien el cabello, luego recogerlo en una coleta muy alta, después volver a peinarlo y jalarlo hacia arriba hasta emparejar las puntas y despuntar lo que se desee. ¡Se ve muy fácil! A mí me parece bastante arriesgado hacerlo nosotras, porque no tenemos la experiencia necesaria y podemos dañarnos el cabello. Mejor, ¿por qué no buscamos algo sobre los cuidados del cabello? Pues hay que lavarlo bien y ya, ¿no? Mejor busquemos a ver qué encontramos. ¡Ay, no puede ser! No sabía que había que tener tanto cuidado. Mira, por ejemplo, con el champú. Debe humedecer el cabello, aplicar el producto y dejarlo actuar por un minuto mínimo. Y lo mismo con el acondicionador. ¡Así es! Y tampoco debemos lavarlo a diario, porque eso causa que se caiga más de lo normal. ¿Sabes qué, Caro? Como el cabello es tan delicado, yo creo que es mejor buscar una peluquería más económica, pero donde no se atienda alguien que sepa lo que está haciendo. ¡Tienes toda la razón! Vamos a buscar una buena peluquería que yo también me lo quiero mandar cortar. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.